Ahora en cambio, Mario Benedetti. Hubiera entregado el Dios que no poseo, hubiera aprendido tres o cuatro signos, y así, desalentado, así fiel ceniciento, invariable como un recuerdo atroz, hubiera respondido, hubiera transformado en alemanes, era convencido como todos, refugiado en el hambre universal, salvado para siempre y para nada. Ahora en cambio, estoy un poco solo, de veras un poco solo y solo. Mi tristeza es un vaso de oraciones, que se derraman sobre el césped, y desde el césped nace Dios, y está también un poco solo. De veras, un poco solo y solo. A yo le ayudo a conocer las aves, y en toda su extensión la herejía vegetal, los corazones de sus alegres huérfanos, la tierra que es la palma de su mano.